Bueno, tres cosas son tal vez las que más me mueven a gozar trabajando la cuestión urbana en Colombia en tanto consiste tal vez los elementos más característicos de la propuesta urbana colombiana o para llamarlo más exactamente el resultado urbano colombiano más que propuesta que precisamente una de las características de esto es que aquí no ha habido nunca propuesta esta es una sociedad que como diría Bonsipe se mueve sin proyectos es una de las sociedades que viene en un vacío proyectual pero la ciudad colombiana es la obra más grande que hemos construido en Colombia en todos los niveles, materiales, espirituales, imaginativos, ingenieriles, creativos y el problema fundamental es que lo hemos hecho y es uno de los elementos centrales de mi interrogación sin propósito, sin proyecto, de manera inconsciente nos ha ido resultando como uno de los productos más tangibles de todo ese sustrato violento que ha acompañado el desarrollo de esta sociedad lo que es el que se constituyó ahí en ese sentido hay tal vez tres elementos fundamentales uno es precisamente esa incapacidad para pensarla para proyectarla, para formularla que es obviamente el resultado de una sociedad que tiene unas pésimas relaciones con el pensamiento con la creatividad, con la imaginación, con la responsabilidad que es como pues habría que formular la perspectiva hacia el futuro en la ciudad colombiana superar esa inconsciencia que luego se expresa fundamentalmente en violencia en informalidad en incapacidad de formularse apuestas para convocar a la gente en la construcción de una visión del siglo XXI la otra el otro elemento es que como consecuencia de esos desarrollos sobre todo políticos esta sociedad no ha construido una ciudad curiosamente en la cual a pesar de haber hecho haberse configurado desde el siglo XX y ya entrando al siglo XXI es una sociedad una ciudad que no tiene todavía los simientes digamos para poder construir un elemento central de la perspectiva urbana ciudadana que es el espacio público el espacio público configurado obviamente más allá de los andenes y de las calles etcétera e incluso las mismas plazas y parques que son tan escasos y son tan mediocres en Colombia digamos es decir un espacio para el encuentro del pensamiento de la discusión del debate de la reflexión del conocimiento por supuesto y también desde luego para el ocio para la recreación para el disfrute que todo eso configura el espacio público es decir aquí es donde nos encontramos para poder definir y decidir en forma ciudadana es decir pacífica recreativa digámoslo así esa es la relación que existe con el el disfrute fundamental digamos de lo que ha construido la ciudad el espacio público como noción de vida ciudadana eso no existe en Colombia es uno de los grandes retos que tenemos y es tal vez el que más el ámbito el ámbito que más se se abre para poder materializar lo que nos hemos propuesto con la finalización de esa vergonzosa barbarie que estuvo al mando el desarrollo de esta sociedad durante estos últimos 52 años y obviamente en ese sentido pues el tercer elemento tiene que ver con la necesidad de abocar ese objeto de estudio en la perspectiva más creativa y con mayores posibilidades de ser asertivos que es tal vez el análisis la crítica el examen es decir todo aquello que está configurado en un pensamiento crítico en un pensamiento científico en un pensamiento de reflexión individual y colectiva para tanto identificar los elementos y los rasgos fundamentales como los problemas que tiene hasta ahora la ciudad colombiana que son ingentes y son terribles y que condenan a una gran cantidad de gente a vivir en unas condiciones absolutamente inaceptables y por otro lado para abrir las perspectivas y hacer que las propuestas sobre las cuales pretenderíamos construir esta nueva sociedad pues tengan las mayores fortalezas en términos de su propia constitución como discurso y obviamente en una relación muy fuerte con la ciencia y la tecnología el diseño para que los resultados puedan ser suficientemente beneficiosos es decir no solamente que atiendan las necesidades que haya que atender sino además que sean capaces de ir generando condiciones en las cuales la vida potencie su capacidad creativa y de disfrute eso digamos es lo que mueve mi trabajo aquí en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y por supuesto también lo que me mueve como ciudadano y como partícipe tanto de lo que ha sido esta ciudad hasta ahora como responsablemente asumido como ciudadano del futuro y y y y y y y